El sistema institucional de reinscripción electrónica CIREL es un sistema en línea que permite el registro de estudiantes que aspiran a recibir la beca Benito Juárez para Educación Media Superior del ciclo escolar 2019-2020. Con él puedes reinscribir o dar de alta nuevos aspirantes siguiendo los pasos que aquí te explicaremos. Ingresa a través de la siguiente dirección electrónica. Escribe tu usuario y contraseña que se te envió por correo electrónico. Busca la clave MIE que se obtiene al cruzar la fila y columna que te solicitan y el dígito verificador que te corresponde. Mira con atención el siguiente ejemplo. Cada vez que ingreses al CIREL, la clave y dígito verificador cambiarán. Ingresa la clave MIE y el dígito verificador que te arrojó la tabla anterior. Ya que estás en la pantalla de inicio, haz clic en el ícono Reinscripciones. Revisa que los datos de tu escuela y el nombre del responsable sean correctos. Recuerda que la fecha límite para registrar a los estudiantes es el 9 de septiembre de 2019. Ya puedes iniciar a reinscribir a los estudiantes. Da clic en el lápiz para iniciar el registro. En la lista de alumnos que aparece en tu pantalla, busca el nombre del estudiante a reinscribir. Actualiza o modifica la situación del estudiante. Selecciona el semestre y modalidad en que está inscrito y captura su correo electrónico y su teléfono o celular. Si el estudiante ya no se reinscribe, concluyó sus estudios o no pertenece a tu escuela, realiza los cambios según corresponda. Si el estudiante ya no se reinscribe, selecciona la situación no reinscrito y la causa de la lista desplegable. Si el estudiante ya terminó sus estudios, modifica su situación a concluye y actualiza el semestre en que concluyó. Si el estudiante no pertenece a tu escuela, selecciona la situación no pertenece a la escuela. Recuerda guardar los cambios realizados cada cinco minutos para no perder la información actualizada. Al finalizar los registros, da clic en el botón Guardar. Registro de nuevos estudiantes. Da clic en el botón Nuevo estudiante. Captura los datos del estudiante en mayúsculas y sin acentos. Asegúrate que la información es correcta y da clic en el botón Guardar. En caso de error, en la pantalla se mostrará un mensaje de alerta. Si tu registro es correcto, se mostrará el mensaje Guardar. Cuando termines el registro, da clic en el botón Cerrar. Una vez que concluyas la actualización de todos los estudiantes, da clic en el botón Concluir Reinscripción. En la nueva pantalla, da clic en el recuadro Descargar Acuse de Recibo, que es tu comprobante, y guárdalo siempre para cualquier aclaración. Sal del sistema dando clic en el botón Salir. Si seguiste todos los pasos correctamente, tu registro ha sido guardado con éxito. ¡Felicidades! ¡Felicidades!